El reclamo de C. Milton Asencio Sandoval en su carácter de gerente de esta compañía al ayuntamiento era por un monto de 6 millones 843 mil 674 pesos y también se puede percibir que el convenio que se llevó a efecto respecto a la cantidad fue de 8 millones 554 mil 843 pesos con 33 centavos lo cual se le puede apreciar un posible detrimento en el patrimonio del erario público por lo que le solicite se inicien las investigaciones pertinentes sobre las actuaciones de los servidores públicos para determinar si desempeñaron sus funciones con eficiencia y profesionalismo ya que hicieron un convenio por un monto mayor al monto exigido.